Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Estoy con un cuento de Francisco Navarro Garrido. Llegó al taller hace unos tres o cuatro meses y ya estamos con un cuento trabajando con Tutti. Y en esto que dice acá, no importa el contexto, dice Se sentó y abrió el estuche, se trata de un flautista, el narrador está contando que un flautista viene, ¿no? Se sentó y abrió el estuche y sacó de él una flauta. Sin decir una sola palabra, se dio en tono a una dulce melodía que me iba adormeciendo y despertando a la vez. Y acá ya estaba yo poniendo las tres X, que es el lugar en donde dejamos de trabajar y ya despediéndome del grupo, cuando Claudia Cortaretsi, que es una genia, me dice, mira, acá hay un problemita, mira cómo suena esto. Sola palabra, dulce melodía. Hay veces que uno dice, bueno, qué lástima, porque acá, sin decir una sola palabra, podíamos hacer esto. Sin decir una palabra, se dio en tono a una dulce melodía que me iba adormeciendo y despertando a la vez. Pero yo me quería quedar con la dulzura de la melodía porque es algo realmente interesante. Estamos en un paisaje bastante surrealista. Me hace acordar mucho la escritura y la escenografía de esos paisajes de Giorgio de Quirico. Ahí ya están viendo en pantalla alguna obra de este pintor tremendo, pintor italiano, con esos horizontes, con espejismos espectrales, etc. Pero fíjense que la dulzura de la melodía que me adormí si me despierta a la vez, es todo un hallazgo que no me voy a perder, ¿no es cierto? Un hallazgo, no mío, sino del autor, de Francisco. Así que se me ocurrió sacar a relucir un truco, que no recuerdo si lo trabajamos en este taller alguna vez, me refiero a en este canal, ¿no? El taller de corte y corrección, que es el hecho de convertir a un adjetivo en un sustantivo. Pongan la pausa, muchachos, traten de hacerlo ustedes también, no me dejen trabajando solo. Bueno, ¿volvieron de la pausa? ¿Qué hicieron? A ver si hicieron algo parecido a esto. Fíjense. Ahí está. Sin decir una sola palabra, se dio a entonar una melodía que en su dulzura me iba adormeciendo y despertando a la vez. Prometí lo que cumplí, ¿ok? Que es el hecho de agarrar y decirles que iba a convertir a un adjetivo, el adjetivo dulce, en un sustantivo y quedó dulzura. ¿Ok? Bueno. Acá está todo el mundo, no hablan, no hablan porque están muy atentos. ¡Eh! ¡Quilombo, quilombo! Estaban haciendo así con la cabeza. Bueno, este es un pequeño truco que los puede llegar a hacer que se queden con el pan y con la torta. O sea, ¿ustedes quieren quedarse con la imagen? Quédense. Conviertan un adjetivo cuando pesa. ¿Y por qué pesa? Porque acá estaba la anteposición del adjetivo, ¿eh? Sola palabra, dulce melodía. Yo era que estoy... ¿Saben quién? Me encanta cortar palabras. Esta también. Sin decir una palabra, se dio a entonar una melodía que en su dulzura me iba adormeciendo y despertando a la vez. ¿Qué tal, Fran? ¿Te gusta? Me gusta. Buah, genial. Buenísimo. Entonces, señores, nos vemos la vez que viene en esto que es taller de corte y corrección. ¿Saben qué? Gracias a un programa que hizo Nico Amelio Ortiz. En un día tuve casi 400 suscriptores más. Somos más y estamos con Tutti, señores. Vamos pulga arriba para Marcelo y Marco y la seguimos con todo en esto que es el mejor canal de tip de escritura. No porque lo diga yo, ¿eh? Lo dice la gente. Hasta pronto. ¡Gracias!